Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal hoy voy a grabar un vídeo de favoritos, de mis favoritos de septiembre como siempre de un montón de categorías y no me enrollo más porque estos vídeos se hacen largos así que empezamos Bueno, voy a empezar por series y aquí está otra vez esta pesada recomendándoos las chicas del cable pero es que acaba de salir la tercera temporada salió el 8 de septiembre o 7 de septiembre y yo me la vi en un día o sea, me vi los 8 capítulos seguidos no os voy a hacer ningún spoiler, obviamente porque soy la primera que odia a la gente que hace spoilers pero solo os quiero recomendar otra vez esta serie por si alguien aún no se ha animado de verdad, para mí es una de las mejores series que he visto nunca es la única que he visto en todo el verano porque no estuve viendo series pero esta ya os digo, salió y me la vi en un día y bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho más la segunda temporada la segunda de las tres es la que más me ha gustado pero esta no está mal o sea, obviamente me gusta y no sé, que ojalá esté ya la cuarta porque tengo mucha ansiedad bueno, voy a pasar a accesorios y el primero, mi primer favorito de este mes es sin duda este anillo es un anillo que me cogí para la apertura de Luz Center de la joyería Luz Center en Marina del City en Coruña y no me lo he quitado desde entonces llevaba muchísimo tiempo con ganas de un anillo dorado así grande para todos los días porque yo siempre voy con joyitas en dorado y es que sin duda ha sido un acierto me queda perfecto la talla y un poquito grande lo malo es que yo soy mucho de gesticular y el otro día hice así por la calle y me salió volando pero se metió una leche, un castaña en su tela y tiene aquí una rayita que me fastidia pero bueno, casi no se le nota y de verdad que me encanta otro de mis favoritos totalmente este mes de accesorios son este tipo de bolsos los bolsos de bolitas, de piedritas, de cristales que están tan en tendencia este yo me lo cogí en las rebajas de Bershka ya os lo había enseñado y por tanto ahora no lo hay pero hay prácticamente igual en Zara en Mango también tienen un montón y este es una reliquia que encontré que yo este me lo había comprado en Primark de un pueblito de Inglaterra hace muchísimos años pero yo debería de tener 14 años o así, o sea hace 12 años y ya os digo, todo vuelve porque aquí está además me había costado baratísimo y este lo estoy volviendo a utilizar un montón y seguro que pronto amplió pues la colección y sin duda otro favorito en accesorios porque no me las he quitado son las diademas sobre todo las diademas que tienen así como un nudo me han resultado muy cómodas este verano o sea, porque a veces salgo de la playa o lo que sea y bueno a la playa que ahora ya no se va pero bueno todo este mes aún he ido algunos días y no me apetecía peinarme y me ponía la diadema en la playa no me quito la diadema porque me es lo más cómodo para retirar el pelo de la cara y nada básicamente las que más me he puesto son estas dos que las cogí en mango en rebajas pero en mango siempre tienen diademas muy monas y esta que es de Stradivarius de nueva colección que os la enseñé en el haul anterior y la tienen en mil colores formas estampados y me encanta además están baratitas estas a 5,99 mis favoritos de este mes en calzado han sido estas cuñas que ahora ya las tengo que retirar ya me voy a ir olvidando tres sandalias de esparto con así como antelina por aquí y la hebilla en dorado son de la marca chica 10 y bueno me las habían mandado ya en agosto y no me las quité en agosto y en septiembre porque son muy cómodas porque esto de aquí es como blandito y sujeta muy bien el pío o sea no tengo miedo a hacerme un esguince aunque sean tan altas y las he puesto un montón así que es un favorito de este mes y el segundo favorito sin duda ninguna son Miss Victoria de plataforma en color negro las blancas las he puesto mucho pero este mes con diferencia las que más me he puesto son las negras o sea no me las he quitado porque como hay días que ya no hizo días de sandalias y botas y botines aún no me apetece ponerme pues tiro siempre mucho de sneakers y es que de verdad son comodísimas no me las he quitado y nada os dejo el link en la cajita de información yo ya las compré por Amazon yo os dije bueno ahora pasa a decoración y tengo dos favoritos y los dos favoritos fueron regalos de las respectivas marcas el primero de todos es esta velita de My Jolly Candle yo creo que es la novena vela que tengo de My Jolly Candle y nunca las había metido en favoritos porque aunque me gusta mucho no sé no me coincidió pero es que esta de verdad o sea de todas las que he probado o sea de todas las que tengo de mojito de frutas del bosque de todas todas sin duda la que a mi más me gusta es esta es una edición especial que sacaron de fruta del dragón y es brutal o sea es que huele apagada o sea yo la tengo apagada ahí y es como un ambientador de hecho es que no la estoy encendiendo más porque huele igual o sea la habitación huele a fruta del dragón y bueno estas velas traen como una joyita dentro antes hay Sbarosky pero ahora creo que cambió creo que esta va a traer un collar dorado y muy mono la verdad y bueno esta creo que me dejaron un código de descuento así que os lo dejaré en la cajita de información y aparte me gusta mucho porque el tarrito es así en fucsia y me va muy bien para la mesilla de noche bueno y otra cosa que os voy a enseñar que nunca pensé yo que os enseñaría esto porque yo no soy nada fan de decorar con fotos pero bueno mi abuela me llevaba tiempo pidiendo fotos mías en plan impresas y justo pues me surgió esta colaboración con la 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 y dije jo pues las voy a pedir y ya se las doy pero cuando me llegaron me gustaron bastante entonces algunas me las voy a quedar yo para el mood board que luego os enseñaré como quedan es una cajita con 28 fotos me llegaron en un día o sea es muy fácil las subes allí en la web yo es que nunca había utilizado ninguna página de este estilo y vienen así con efecto vintage entonces me voy a quedar las que imprimí que salgo con coco ahí para el mood board de recuerdo y el resto se las daré a mi abuela bueno ahora pasamos a mi momento favorito a mis favoritos de música del mes de septiembre tengo tres como siempre os suelo recomendar tres y la primera canción de todas es la de Tom Walker la de Live a Light On que esta ya tiene un tiempo pero este mes me ha dado sobre todo muy fuerte con ella de hecho desde que escuché la versión que hicieron en Factor X me gustó muchísimo más y ha sido una de mis obsesiones la segunda es Next to Me de Imagine Dragons Imagine Dragons me gusta mucho mucho y bueno me dio mucha envidia ver a la gente que fue al de Coz a verlos o sea me hubiese gustado mucho verlos en directo y ahí voy y la tercera canción esta es en español es una nueva que acaba de sacar Alejandro Sanz con Malú no es la canción más bonita que les he visto cantar juntos pero bueno son dos artistas que me gustan mucho y me gustan mucho como cazan sus voces la canción se llama Yo de Alegría y ya os digo acaba de salir ahora nueva y la he estado escuchando un montón ahora pasamos los tenéis ahora este es de H&M que también viene como parte de arriba de bikini pero en realidad yo lo uso como top y me parece monísimo creo que ahora está 8,99 y después este que es de una marca que se llama Chiquet que os lo enseñé en el haul anterior y bueno no me los he quitado de encima porque me gustan tanto como para poner con faldas como estampadas o para ponérmela con faldas vaqueras más básicas y después una blazer colorida o una blazer de cuadros por encima o sea me parecen no sé muy guays los he puesto muchísimo este septiembre y después dos faldas que no me he quitado de encima son estas dos las dos son de pool de nueva colección que os lo enseñé en el haul de la semana pasada son dos faldas así mini de algodón súper fresquitas con los botones en los lados son muy parecidas la una y la otra están a 12,95 y han sido no sé mis básicos totalmente con los tops que os digo para este mes o sea que aún vino bastante calor y no me las he quitado y después aunque vino un mes muy bueno como os digo por las noches es cierto que por las mañanas a primera hora refresca más pues no me he quitado este trench verde en todo el mes o sea es un trench que cogí en últimas no ultimísimas rebajas de Zara no os lo había enseñado o sea porque de hecho lo pedí online una reposición de estas de los últimos días antes de que las quitasen online y fue mi prima por él porque estuvo un mes en tienda porque no pude ir a por él porque lo tuve que pedir para con... bueno un lío y que al final pues no lo pude estrenar hasta septiembre pero este septiembre lo he puesto muchísimo y no sé me encanta es así estilo oversize y me gusta con todo pasamos a comida y tengo un favorito y sin duda son estos yogures que para... no son yogures es que para mí no son yogures para mí es un postre delicioso o sea son como unos yogures que yo encontré en Mercadona que son de mango y maracuyá a mí me gustan mucho las frutas tropicales pero es que no parecen yogures o sea parece como una mousse o sea parece... no sé están flipantes de verdad son súper cremosos los tenéis que probar no tiene eso tanto de yogur pone que tienen más proteínas en plan 10 gramos de proteínas 0% materia grasa gorda y que cada uno son 68 calorías eso no sé porque ya sabéis que yo de comida equilibrada bueno de valores nutricionales y eso no entiendo mucho lo que entiendo es de sabor y el sabor está flipante de verdad que probarlos pasamos a maquillaje y tengo tres favoritos los primeros dos son de Maybelline que os dije bueno os lo había enseñado por Instagram y de verdad o sea ya os dije que mis primeras impresiones eran muy buenas bueno pues han sido aún mejores lo primero es este dúo que es un primer y un rimel es la novedad que tienen que se llama The Colossal Big Shop y bueno este es el primer y es un primer diferente a todos los que yo había probado porque es negro o sea yo los que había probado eran como transparentes este es negro y ya el primer en sí te la alarga bastante te la tiñe y te da volumen pero es que después le echas el rimel por encima y brutal o sea te deja unos pestañones que flipáis eso también es cierto que luego por las noches estoy un montón de tiempo para intentar quitarmelos y eso que no son waterproof el segundo producto es este eyeliner de Maybelline que no es un eyeliner en sí sino que es como para hacer el rabillo del eyeliner pero yo lo utilizo para hacer el eyeliner y luego el rabillo me parece brutal por varias cosas la primera porque es un negro muy negro muy azabache que eso para mí es muy importante la segunda porque la precisión para una torpe con el maquillaje como soy yo es brutal o sea es súper súper preciso o sea tiene una forma que yo nunca había visto me llamó muchísimo la atención y ya os digo lo he estado utilizando todos los días porque es muy guay es como bueno como forma de eyeliner en la punta pero es que después es plano y no sé es súper preciso me gusta muchísimo además creo que está bien de precio creo que cuesta sobre 6 euros o así y es el Master Precise Curvy en tercer y último lugar en maquillaje es esta base de MAC que ya os había hablado de ella hace mucho tiempo pero no la estaba utilizando fue un regalo que me había hecho MAC y no la he estado utilizando por varias razones y es que suelo estar suelo utilizar la doble wear de Stylauder aunque las voy alternando y la segunda razón es porque en verano prácticamente no usé base de maquillaje porque bueno entre el moreno tal he echado un poquito de polvos y ya iba pero a finales de agosto me empezó a dar como un brote de acné que es algo muy raro en mí muy muy raro ya os digo nunca suelo tener granitos y bueno de hecho en los últimos vídeos tengo un cuerno aquí pero sobre todo me ha salido todo por esta zona no sé si fue el cambio de tiempo o la alimentación es que no tengo ni idea pero tenía la cara hecho un cristo y bueno volví a esta base porque bueno a mí me dijeron o tengo entendido que es muy buena para cuando tienes acné y es cierto que la cara me mejoró bastante o sea no me empeoró de hecho porque no es una base que tenga aceite es la Studio Fix Fluid en Superfine de 15 y este es el tono NWPT5 y aunque me queda clarito echo polvos por encima y ya está y bueno la verdad que me solucionó bastante o sea ahora ya tengo la cara muchísimo mejor y bueno ya la voy alternando con otras porque a mí me gusta siempre alternar mucho el maquillaje ahora pasamos al cine y este último mes hemos ido a ver tres al cine creo la de Yucatán la de Alfa esas dos no os las voy a recomendar porque bueno sin ni fun y fa y la tercera es Mentes Poderosas que esa sí que me ha gustado me ha parecido súper entretenida me ha recordado no digo que se parezca ni que sea igual pero me ha recordado a las del Corredor del Laberinto es así como un estilo de película así de hecho supongo que habrá segunda y tercera parte y no sé me entretuvo me gustó me gustó es como bueno unos niños que tienen como unos poderes especiales y bueno entre el gobierno y diferentes quieren ir a por ellos o sea bueno es interesante yo os la recomiendo y por último en favoritos así un poco random os quiero enseñar este planner que me cogí en Primark por tres euros así de estampado de marmón que me parece muy práctico porque aparte de la agenda y las libretas yo es que soy mucho de escribir últimamente es una costumbre que creo que cogí de mi abuelo paterno que siempre lo escribía todo y bueno está muy bien o sea por tres euros está genial o sea te viene aquí como una columna de listas to do otra de prioridades la fecha de cada día y bueno tus logros diarios y bueno yo creo que está muy completa para el día a día pues las cosas que tengo que hacer tal me gusta muchísimo apuntarlas y ir marcando las con un tic las que voy haciendo y ya está muy chula muy chula muy chula y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mis favoritos de septiembre y como siempre me encantaría que me comentaseis cuál os gustó o cuáles son vuestros favoritos de este mes o si habéis probado algo de esto y que le diéseis like porque para mí no sabéis lo importante que es y nada que nos vemos el próximo domingo os mando muchísimos besos y gracias por verme otro domingo más sois los mejores ¡Gracias!